Esta última semana recibimos un nuevo trailer de Forspoken donde bueno se exploró mucho más Yo creo que el tema más importante que tiene este juego que es el parkour mágico que obtiene este mismo Entonces si quieres entrar sobre esto y un poco más, quédate pendiente Bonsua, bienvenido a tu player, yo soy Zaga y estoy encantado de verte en un nuevo video sin un video de Forspoken Donde bueno vamos a hablar todo acerca del parkour que tiene el juego Ya que bueno Square Enix finalmente nos ha enseñado más a fondo como funciona este mismo Y todas las funciones que tiene tanto para movernos alrededor de todo el mundo de Forspoken Que se llama Atia, así como las cosas de combate que tenemos dentro del juego Ahora, algo que me encantó de este trailer es que nos dieron a entender un poquito sobre Cómo vamos a ir consiguiendo estas diferentes habilidades de parkour que tenemos dentro del juego La primera que yo creo que tú ya la has visto en la mayor parte de los trailers Es la velocidad que puede tener Frey, que activa como una super velocidad Que se puede mover de manera rápida alrededor de todo el mapa Y con la cual nos va a ser un poco más fácil movernos alrededor de todo este mismo Ahora, un punto que no conocíamos muy bien acerca de todas las habilidades de parkour Y parecido que tenemos en Forspoken Es que todas y cada una van a depender por así de una barra de estamina Y que bueno, se va a ver en un menú abajo a la izquierda que vamos a tener Obviamente, en cuanto más progresemos dentro del juego Podemos aumentar mucho más esta barra de estamina Y también con uno que otro reto que podemos hacer dentro del juego Los cuales están hechos para que bueno, podamos maxear de forma más rápida a nuestro personaje Y así poderle sacar el mejor provecho posible dentro de este mismo Ahora, ¿Cómo se llaman estas habilidades? Pues bueno, como te digo, la primera que es el de correr rápido se llama Flow Y literal es la ultra velocidad que puede tener Frey para moverse alrededor de todo el mapa Ahora, el Flow nos puede servir de dos formas Una que es corriendo y otra que es haciendo impulsos en el aire En donde tú puedes brincar, puedes activar el Flow Y digamos que le va a dar un pequeño impulso a Frey Para que pueda alcanzar una que otra zona O que pueda hacer un brinco muy muy alto dentro del juego Luego, aparte de Flow, cuando más vayamos adelantándonos en el juego Se nos va a dar como una segunda habilidad Que es como una propulsión que puede tener el Flow Y esta va de la mano con un poder de fuego Este poder de fuego va a hacer que Frey se ponga automáticamente de fuego Y le va a dar una mayor propulsión Tanto para caminar como para saltar Entonces imagínate, si tú ya tienes el Flow normalito Y luego le agregas este nuevo poder de fuego al Flow Vas a tener mayor velocidad Y por ende también vas a tener un mayor brinco dentro del juego En sí, digamos que es un mini turbo Que tú le puedes activar a Frey junto con el Flow que ya tenemos Ahora, como te mencioné El parkour es muy importante dentro del juego Por lo cual vamos a tener diferentes opciones Para estar brincando alrededor de las diferentes zonas del mapa Estar brincando en diferentes montañas Estar brincando arriba de diferentes casas y parecido Por lo cual ahora tenemos una habilidad para el brinco Que se llama Shimmy Con el cual digamos que Frey va a hacer como un giro estilo tornillo Por así decirlo en el aire Con el cual puede moverse de una forma más rápida Puede hacer brincos a puntos dirigidos Por así decirlo que tenemos aquí en el mapa Y con lo cual también te va a ayudar muchísimo dentro del combate ¿Y por qué te menciono esto? Porque este brinco Shimmy Es el que te va a ayudar a esquivar ciertos golpes de los enemigos Entonces ya te puedes estar dando cuenta De que el parkour nos va a servir tanto Para estar explorando todo el mapa de Athia Así como con los enemigos Ahora también el anterior que es el Flow Te va a ayudar a poderte mover alrededor de todos los enemigos A poder tener diferentes posiciones de ventaja Contra estos mismos Y bueno, si vas combinando el Flow junto con Shimmy Te vas dando cuenta de que tienes diferentes formas En que vas a poder tener Pues un estilo esquive contra todo lo que te enfrentes Aquí en Forspoken Luego también otro poder que me gustó mucho Que es el de flotar Si vas a poder utilizar un poder de agua Para hacer un estilo de burbuja Que te va a poder acompañar cuando hagas un brinco Para así poder volar un poco dentro del aire Y con el cual luego puedes hacer otro brinco Para llegar a otras situaciones que tenemos aquí dentro del mapa Ahora, esto yo creo que nos da una mayor libertad Y nos están diciendo poco a poco de que Si van a haber muchos secretos en zonas Que son difíciles de explorar al principio Pero que entre más habilidades vayamos consiguiendo con Frey Más fácil se va a volver todo esto También recuerda que tenemos diferentes templos alrededor de Athia Que bueno, van a requerir de este parkour Para obtener diferentes habilidades Mejoras y más Para que bueno, Frey siga desarrollando más Todo el arsenal de poderes que tiene en el juego Ahora, también para todos los que son fans del surf Aquí en Forspoken también tenemos un poder Que te permite hacer una tabla de surf de hielo Para que te puedas mover siempre que haya agua Esto me parece algo muy bueno, interesante Y que se le puede sacar un muy buen provecho la verdad Ahora, no sé si esta tabla de surf nos va a permitir Que la utilicemos sin ningún costo de estamina Si no, pues ya te puedes estar imaginando Que cuando se te acabe vamos a tener que nadar Y parecido Pero pues bueno, una buena forma para moverte En ciertas zonas del mapa En caso de que no tengamos un lugar Para podernos agarrar, brincar y parecido Pero antes de continuar con la información del video Te quiero recordar que me ayudas muchísimo Si allá abajito le hacen el botón de suscribir Le das like en el video Activas la campanita Y bueno, me comentas todo lo que estamos viendo en este video Pero bueno, continuamos con toda la información Luego, también otro poder que hace Nos enseñó más a fondo Es como un látigo Si hay un látigo de fuego que Frey puede utilizar Tanto para agarrar a los enemigos Como para poderse lanzar o agarrar De diferentes zonas que tenemos en el mapa Ahora, en el mapa vamos a encontrar Como un pico como amarillo Más o menos en el cual podemos lanzar Este mismo látigo Para agarrarnos y darnos un impulso Pero también nos va a estar ayudando Para estar brincando en diferentes zonas De las montañas y parecido Para ir escalando más y más Ahora, como te digo Lo que yo le veo de gran uso a este poder Es que bueno, nos va a permitir Poder estar moviéndonos de forma más rápida En el campo de batalla Poder estar acercando enemigos O bueno, también alejándonos de estos mismos Para estar en zonas seguras Lo cual yo creo que va a ser un muy buen uso Dentro del juego Y algo que vamos a estar utilizando Pues de forma continua, la verdad Y bueno, por último El último poder que se nos enseñó Que este nunca lo habíamos visto en ningún trailer Se llama Scale Quien sí es un poder que crea Por así decirlo Como un trampolín en el suelo Este mismo trampolín Te va a ayudar a hacer un brinco Muy, muy alto Y por lo que han mencionado Este poder sirve muchísimo Para los combates Contra criaturas muy, muy grandes Ya que te puede dar Una posición de ventaja Cuando lo utilizas Con esto puedes brincar Por así decirlo Tenerlos de espalda Tal vez utilizar el látigo Y hacer una muy buena cantidad de daño Con las debilidades Que tienen estos mismos enemigos Por lo cual Ya al estar viendo esto Yo creo que te puedes estar imaginando Que diferentes tipos de habilidades Puedes juntar Para hacer una muy buena combinación Dentro del juego Y así poder ir derrotando Poco a poco los enemigos Utilizando como te digo Tanto el parkour Como el arsenal de magia Que tiene Frey dentro del juego Que como te lo he enseñado En anteriores videos Es un arsenal muy potente El que vamos a poder utilizar Aquí en Forspoken Pero bueno En sí como te digo Este nada más fue un pequeño video Para hablarte un poco más cerca Del parkour Y darte a entender La gran importancia Que tiene este mismo Dentro del juego Yo creo que pronto Si vamos a poder obtener El mismo demo Que se jugó En el Tokyo Game Show Entonces quédate pendiente Del canal Porque bueno En cuanto te tenga Más información de Forspoken La vas a tener aquí De primera mano Recuerda que sale El próximo 24 de enero Entonces ya estamos A nada de la salida De este mismo título Pero bueno Al final ponme ahí bajito En los comentarios Que te apareció Toda esta información Que te traje acerca de Forspoken Y también si estás emocionado Por el juego Te gusta lo que ves O bueno Mejor lo vas a dejar pasar Que olerte Escucharte por ahí bajito En los comentarios Pero bueno Como siempre El tío señía Tanto las mejores guías Noticias, reseñas Todo lo que tú Sobre Forspoken Y otros juegos Dentro del canal Que como siempre Te invito a verlos De igual forma Te quiero invitar A mis hermosos directos Tanto en YouTube Como en Twitch Donde bueno Lo estamos pasando Muy muy bien Estamos jugando Varias series Por lo cual Te quieres pasar un día Pasar un muy buen rato Y un poco más Recuerda que el link De mis dos canales Lo tienes ahí abajito En la descripción O bueno Lo visto aquí en pantalla Y como siempre Recuerda que si este video Te gustó O te sirvió Ayudas muchísimo Al tío Seguiña A seguir creciendo Si allá abajito Las en el botón De suscribir Las like en el video Y bueno Me comentas Me comentas Que te parece Todo lo que vimos Hoy acerca de Forspoken Sin nada más Que decirte Te agradezco mucho Por ver este video Y bueno Te veo en el próximo Vámonos Chau Chau